No todos los signos tienen la capacidad natural para hacer uso de la autoridad y para manejar grupos de personas. Hay cinco en particular para quienes mandar y comandar les resulta natural. Líderes de nacimiento. Ellos son. Uno leo. Este jefe tiene buen corazón y una autoridad natural que contagia. No le gusta mandar por la fuerza, quiere ser querido por lo que intentará que todos estén conformes. Un gran jefe. Dos aries. El jefe militar, determinado, incansable, trabajador. Punto se impone naturalmente. No le interesa tanto si lo siguen o no su subordinado sino que alcanzar los objetivos. Tres sagitario. El jefe contento que es optimista y que genera que todos lo sigan. Sabe motivar y comparte los beneficios. Cuatro escorpio. A este signo le encanta el poder y exigir y exigir y exigir. Dirigen todo desde Cecilia y tienen mucha intuición para manejar situaciones. Lo acusan de ser manipulador. Cinco Capricornio. Es irritable. Trabaja demasiado lo que provoca que lo admiren pero espera que sus empleados tengan la misma dedicación que él. Ante un jefe que nunca para mejor correr.